Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien Arbol de vida que sana las naciones, mi alimento eres tú Eres mi deleite, eres mi deleite Y quiero para siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares Oye, oye Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien Arbol de vida que sana las naciones, mi alimento eres tú Y eres tú Eres mi deleite, eres mi deleite Y quiero para siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares Oye Por siempre Eres mi deleite, eres mi deleite Eternamente Tú eras mi deleite Y quiero para siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares Jesús Ya no tengo hambre ni sed Ya no tengo hambre ni sed, Jesús Jesús Mi alimento eres tú Mi alimento eres tú Mi alimento eres tú Mi alimento eres tú Ya no tengo hambre ni sed, Jesús Mi alimento eres tú 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 Mi alimento eres tú